En este miércoles de terror nos vamos a poner un poco místicos y juguetones, y os vamos a hablar del juego del ascensor. Un rito de origen coreano que sirve para trasladarse a una dimensión desconocida y contactar con los espíritus. Si eres de los que siempre han tenido ganas de explorar otras dimensiones, este es tu reto. A través de un simple procedimiento podrías trasladarte a otro mundo completamente oscuro y espeluznante. Los requisitos para poder jugar son muy sencillos, sobre todo si vives en una ciudad. Si vives en un pueblo la cosa se complica un poco. Y la razón es que necesitas estar en un edificio con ascensor que tenga mínimo 10 pisos. Es importante ir solo en el ascensor, y es preferible hacer la prueba a una hora de poco tránsito en el edificio, para evitar que algún vecino llame al ascensor, ya que si ocurre esto, tendríamos que volver a empezar. Si os atrevéis a jugar, os recomendamos que vayáis a por lápiz y papel para apuntar, porque los pasos son un poco liosos. Lo primero que tenemos que hacer para intentar llegar a la otra dimensión es subirnos al ascensor en el primer piso. Después debemos presionar el botón del cuarto piso. Una vez que el elevador llegue allí, tenemos que marcar el piso segundo para descender. Cuando lleguemos hasta la segunda planta, presionamos el botón del sexto piso. Esperamos, y una vez en la sexta planta, marcamos para volver al segundo piso. Cuando estemos allí, marcamos el botón del piso 10. Y cuando estemos en la décima planta, presionamos el botón del quinto piso. Justo cuando estemos en el quinto, una mujer misteriosa puede entrar al elevador y tratar de atraerlos. De acuerdo con las reglas del juego, se la debe ignorar completamente. Es un espíritu que busca desorientar al jugador y llevarlo a una terrible dimensión. Ahora tenemos que pulsar el 1. Si en este momento el ascensor decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate, porque esto quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del décimo piso se abran, puedes optar por bajarte del ascensor o permanecer en él. Si eliges bajarte y la mujer entró al ascensor en el quinto piso, ella te preguntará, ¿a dónde vas? No respondas, no la mires. Sabrás si has llegado al otro mundo por una indicación y solo una indicación. La única persona allí eres tú. Estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. No todas las dimensiones son iguales. Te puede tocar una dimensión tranquila, pero también una altamente peligrosa. Todas las luces estarán apagadas y lo único que podrás ver desde las ventanas es una cruz roja en la distancia. Algunos dicen que los dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o cámaras no funcionan en el otro mundo. Otros dicen que lo hacen. No está claro. Para regresar a la dimensión correcta, si permaneces en el ascensor, lo único que tienes que hacer es presionar el botón para el primer piso. Si no funciona, sigue pulsando hasta que finalmente funcione. Cuando el ascensor llegue al primer piso, hay que salir tan pronto como se abran las puertas. Sin mirar atrás, sin hablar. Si decidiste salir del ascensor en el décimo piso, tienes que repetir de nuevo exactamente la misma operación desde el mismo ascensor. Solo que al final, en lugar de llevarte al piso 10, el ascensor te dejará en el piso 1. Parece sencillo, ¿verdad? Lo malo es que si ya te has cansado de explorar, o el mal acecha y necesitas huir, como acabamos de decir, tienes que repetir los pasos, pero eso significa empezar desde el primer piso. Así que toca ir por las escaleras de la otra dimensión, bajando a pie los 10 pisos para llegar. Ya se complica la cosa, ¿no? Quienes han jugado a este ritual recomiendan no hacerlo bajo ningún concepto, ya que el miedo se apodera de ti y empiezas a desorientarte, y los temores de no poder volver a tu propia dimensión se hacen intensos. Es importante mantenerse concentrado. Si recordáis el vídeo de Elisa Lam, una de las hipótesis detrás de los extraños comportamientos y la desaparición fue que ella estaba tratando de participar en este juego. ¿Qué creéis? ¿Os atreveríais a ir a otra dimensión? ¿Lo vais a probar tiktakers?